hola chicos que tal bienvenidos al canal y bien ahora en este vídeo de compritas les traigo dos pequeñas ya saben que esto van a ser que se van a ir juntando porque pues no compro mucho chicos así que vamos a empezar y les comento que me compré tres pomadas para cejas que este no había probado y me las recomiendo mi amiga verito a pesar de que ya fui a apoyar a nix a alguien liverpool en maquillaje no probé estas estas pomadas usé otro otro tipo de cosmético para las cejas pero sí son estas chicos me imagino que muchos de ustedes ya las conocen la compré en tres tonos y cada una vale 209 pesos efectivamente como me comentó mi amiga verito secan muy rápido así que hay que manejarla rapidísimo y es la que traigo precisamente yo me puse el tono expreso y me puse el tono chocolate hice una combinación y si este se seca rapidísimo chicos así es que hay que manejarla rápido rápido y al comprar eso me hicieron un regalito aquí está fueron tres fragancias chicos yo siempre les he dicho que todo esto es oro molido chicos porque pues esto te da para una puestita o sea está perfecto y si tienes un montón de estos pues ya tienes un perfumito aunque sea de diferentes aromas este que es flores de quenso este no no lo he probado porque todo lo que sea flores no no me gusta chicos uno de givenchy el rosé es que como está blanco chicos refleja con la luz y el gentleman espero haberlo dicho bien de givenchy también y chicos este no tiene el perfume se me hace que está en la bolsita se habrá caído así claro aquí está miren aquí está y no quiero usarlos porque pues pues ya este me lo voy a usar para alguna aplicación de perfume y aquí están esto fue el nix de regalito también de este me compré unos cabezales de repuesto que son estos para el depilador que ya les había mostrado les estaré dejando el vídeo de cómo cómo funciona este depilador y si se te se te no sé si pierde presión o qué pasa el cabezal entonces el cabezal si hay que cambiarlo y sigue funcionando perfectamente estos cabezales me costaron 499 pesos y trae 2 ahora sí ya por último no menos importante me compré no me compré más bien me regaló el güero esta bella paleta de estilo de por supuesto que ustedes van a ver antes de estas compritas van a ver el look de esta paleta que está preciosa chicos así que no tiene caso que les hable más de ella porque ya la habrán visto y me regalaron por supuesto en estilo de esta bella cosmetic era miren qué bonita es de lonita si es lona pero suavecita y tiene de estampado una pitaya flores bueno chicos en esta cosmetiquera me metieron que no suena al búrchico perdón estos tres dosificadores de la doble web esto es magnífico chicos me hacen falta me hacen mucha falta me pusieron tres y en sí lo que trae la cosmetiquera es esto esta es una cama una cama una cama de dónde está una cama es una crema dice crema hidratante 24 horas multi protección con protector solar 15 o sea que esta es una crema de día me hace mucha falta no tengo crema de día ahorita chicos así que me voy a estar poniendo esta chiquita en lo que consigo una grande y o qué padre este es de ojos me encantan este es de la misma línea pero es de ojos de párpados padre se trae una muy buena cantidad chicos esto trae ahorita les digo donde es la crema trae 5 7 mililitros y la de párpados trae 5 mililitros pero están de acuerdo que es una nadita que te aplicas así que está perfecto y esto lo voy a dejar por acá porque lo voy a estar usando y también trae ya por último así envuelto el avance y es este miren qué es este en grande es este sólo que aquí está en chiquito es fantástico para cuando viajas muy 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 padre me encanta eso y bien pues eso es todo y sigamos con nuestras compritas y les traigo unas compritas chicos son poquititas les muestro rapidito son cuatro sombras que me compré en sal y chicos estaban de oferta y me costaron 97 pesos cada una y son de las sombras líquidas las tipo estila chicos vienen así en esta presentación estas cuatro se ven muy bonitas esta es una rosa como pueden ver allá en él tiene su ojito una rosa una bronce o cobre aquí está una morada y una más café la probé en ahora que maquillé para valet chicos y me gustó muchísimo de verdad que están muy padres secan perfectamente este es el tono comet bim es un café un cobrizo un café tienen glitter chicos están muy bonitos habían otros colores pero estos colores son los únicos que estaban en oferta así que me compré los que estaban en oferta vean ahí está el rosa que está muy bonito y por último el tono morado que es el solstice solstice están muy bonitas chicos miren muy bonitas de verdad las estaré usando voy a ver qué hago con estas que están muy muy bonitas de hecho les digo que ni siquiera usado las de estilo que tengo porque la verdad que se me se me olvidan y y bueno para qué les cuento otra de las cositas que me compré bueno más bien me hizo el favor mi amiga ale ella está en la ciudad de méxico me compró ustedes para cuando vean estas completas yo ya habré subido dos looks uno de esos es este que traigo este al canal pero les muestro es esta o igual antes del segundo de este look es esta la la paleta de buble pop hay ustedes ya vieron en el vídeo cómo funciona esta paleta de verdad que está muy bonita y lo vuelvo a repetir es una paleta que está completísima chicos vale la pena tenerla verdad que vale la pena tenerla comprense la si tiene la oportunidad no es cara de verdad que no es nada cara esta paleta me costó 217 pesos esta paleta me la compró en la ciudad de méxico a ese me fue el nombre chico se los voy a estar poniendo por aquí en la estén ahí ella fue a la a la tienda y me la compró de verdad que está muy bonita otras dos que me compró ahí mismo fueron dos de cara beauty está está padrísimo el empaque es semeja glitter está muy bonito se ve muy nice secara beauty galaxy palette ese 38 lo mismo que trae ese empaquito lo trae aquí y lo trae en la parte de acá atrás lo mismito les les comentaba que yo estos empaques no los tiro si me gustan porque es fácil de sacar y me protegen la paleta las cajas cajas si las tiro porque es así no 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 me agradan chicos me estorban y como pueden ver es de puro glitter chicos tiene espejo y está padrísima muy muy bonita las los glitter no están secos chicos están húmedos lo tocas y está húmedo miren entonces si lo ponemos a toquecitos así es como queda y se queda chicos no se mueve ahí está únicamente es cuestión de esperar a que a que seque eso húmedo que tiene se siente como como las de color pop pero la siento más no sé más más suave miren qué bonito color el champán está hermosísimo están bellísimas chicos miren finito el glitter muy muy finito está muy muy bonita de estas paletas me habló mi amiga verito ya lo saben mi amiga verito ella me habló médico ya las probaste de verdad que no las había probado chicos y pedí esta y la que les voy a mostrar ahorita está muy bonita así que glitter ya tengo suficiente ya hay que pararle al glitter pero está la verdad que valen la pena esta es otra igual de cara esta es la es 18 trae 35 colores y de la misma manera sacamos de su empaque que les digo no me gusta tirar este porque está bastante cómodo y rápido de sacar y la paleta se ve de esta manera esta no trae espejo chicos esta viene completamente lista si no imagines el espejote que iba a traer pero vean esta belleza hay tonos que se repiten de la paleta chica aquí pero son muy poquitos entonces si valió la pena adquirir esta paleta vean este mitad y está suavecito me llama la atención es un vino está combinado con con rojo sangre tiene glitter rojo sangre y rojo vino en que este glitter está muy bonito tengo que hacer un look porque son mis colores favoritos eso tiene rojo sangre y rojo miren ahí se ve el destellito unos más claros y otros más oscuros está muy muy bonito este glitter y de verdad que trae glitter que yo no había visto en otros lugares por ejemplo este también este es no es café es un rojizo están muy bonitos chicos los colores están preciosos así que hay que hacer algo con esto bien pues estas son las compritas que les traigo en esta ocasión y sigamos con las demás pues traigo unas compritas así súper pequeñitas chicos les voy a mostrar ustedes ya vieron en las redes que bisu ya sacó su nueva colección de labiales mate de verdad que están muy bonitos chicos me encantaría tener todos pero son demasiados y me recuerdo que en sus labiales estén de bullet normal esos que tienen un poquito de gloss que de hecho esos labiales me encantan pues no vieran cómo me fascinaron estos pero aún así no me voy a comprar todos porque de verdad que no usaría todos de hecho uno de los que traigo es este que está precioso si mi estilo morticia yo lo sé pero como me compré cinco nada más chicos y les voy a mostrar rapidito estos cinco colores que me compré me compré el tono número 29 ya saben que bisu maneja por tonos digo por sumer a sus sus labiales y este es el tono número 29 es un rojo vino está muy bonito muy muy bonito realmente me gusta mucho la pigmentación de bisu si tiene unas partes transparentes chicos pero pasándole otra otra dándole otra pasada pues queda queda bien queda bien a mí a mí en lo particular me gusta mucho bisu en sus labiales este es el número el tono 30 y estamos también entre los rojizos este tiene un subtono rosa chicos yo si le veo un un subtono rosa a este que si se nos va como para los ciruelas este si es más vino está muy bonito de verdad me escogí más los rojos porque de verdad que a mí me encantan los rojos este es el tono número 23 y es un rojo es un rojo no sangre pero está entre este y el sangre está muy bonito este tono como pueden ustedes ver está muy 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 bonito y es el tono número 23 les muestro el tono número 24 este para mí si es un tono rojo sangre como pueden ver y aplicamos y si chicos este es un un tono más sangre más claro este que es este les digo es entre entre este y este pero si le Endo v units un poquito de tono rosa si como ven este sí está rojo este también el ejemplo wurde bugambilia oscuro y perdón y este de verdad que está está muy bonito ya saben que en los labios se ve completamente diferente y por último les muestro el tono número 14 que este tono es el que traigo puesto y es un tono morado me lo compré porque de verdad que me llamó mucho la atención es un tono súper súper parecido al heroín de mac están me encanta la textura está totalmente mate sin dejarte los labios acartonados y eso es padrísimo aunque les digo que yo ya me acostumbre a los indelebles me encantan me fascinan porque no se te van de hecho el día de hoy me puse este tono y me duró bastante chicos casi casi todo el día hasta que me fui a comer unas jaibas bien grasosas al mojo de ajo riquísimas y me retire yo el labial para no hacerme un embarradero bueno pues estas son las compritas de esta vez y esperemos las siguientes y ya por último para cerrar estas compritas chicos de verdad que no he comprado no he comprado se los prometo sólo les voy a mostrar dos cosas pequeñitas me compré esta la la esponja de real techniques y de verdad que esta me gusta mucho sólo que no 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 me dura mucho chicos se me se me acaba muy rápido se me rompe muy rápido de hecho ya estoy usando una y estas están en un precio de 379 por las dos y este y me gustan muchísimo están súper suavecitas y sólo que no me aguantan mucho y otra cosa que compré fue este bloqueador estén solar de protección 50 esta es de aven avene yo digo avene porque tiene el acento ahí pero siempre le he dicho avene pero es avene no lo sé cómo se pronuncia y está muy padres para el rostro y cuello y tiene muy buena protección aquí dice que es alta protección y viene de esta manera así de chiquitito chicos pero recuerden que es poquitito lo que se deben de aplicar dice protector solar fps 50 más fluido mineral cara y cuello protección v vb y v a protección muy alta está muy padre y de verdad que debemos de usar protector solar chicos esto es lo que me este me compré nada más ahorita nada más fue lo último chicos del mes de julio espero que les haya gustado que les sirva estén que es lo más importante de ser así recuerden regalarme muchísimos deditos arriba y compartir recuerda suscribirte si aún no lo has hecho desde michetumal quintana roo el paraíso de méxico les mando un millón de besos y bendiciones cuídense mucho y nos vemos prontito en el próximo vídeo bye bye